La Casa del Tango Este lugar que durante años estuvo abandonado Que durante años nadie le prestó atención Bueno, ahora llegó el momento de que se convierta en un centro para los turistas Y bueno, la inauguración se hizo abierta a todo el público Con espectáculos especiales La gente se animó a bailar La gente se animó a cantar La gente se animó a recitar Todo esto pasó en la Casa del Tango El evento de la semana presentado por Kai Si hay una danza y una música en el mundo entero Es el tango Hoy, todos los rosarinos Vamos a poder vivir desde más cerca La Casa del Tango Siempre he escuchado que Buenos Aires, Montevideo y Rosario Son las ciudades que tienen más raíz tanguera Hay juventud tanguera Hay que difundirlo un poquito más Igual ahora que está de moda Hay mucha gente que se enganchó Que se sumó a conocer las propuestas Lo que hay Venir de ver esto realmente Es una maravilla Agradecer totalmente con la Intendencia Y todo el Gobernador Y toda la gente que lo está haciendo ¿Podemos bailar tango o no? No, no, la verdad que no hemos intentado siquiera Pero bueno, siempre hay una primera vez Este nuevo emprendimiento nos va a incentivar A bailar y a cantar Y a incorporar más el tango Si no lo veo no lo creo Pero bueno Ahora que estamos cerca Vamos a venir a tomar un poco de clase Y a disfrutar del lugar Vamos a aprender Es un lugar ideal para aprender acá Si no es hoy O mañana O los días que vengan Pero es acá He tomado algunas clases Pero de grande O sea que cuando me tocó aprender No aprendí Siempre estamos a tiempo Por supuesto, sí Vamos a seguir En este barrio Que es religia del pasado En estas calles tan humildes Estuve ayer Detrás de aquella ventanita que ha cerrado La clavelina perfumada de un querer Yo estuve viendo allá para aprender a bailar milongas Sí, sí Pero hay que venir con la mujer de uno Porque dicen que te enamoras cuando bailas Así que vamos a reforzar Vamos a reforzar un poquito Mano a mano Hemos quedado Y si alguna deuda chica Sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario Que tenés Se la cargás El tango es fácil Si tenés dos piernas y un corazón Ya está ¿Tango? No, ni a palo La verdad Bueno Habrá que experimentar Soy un patadura Pero bueno Todo se puede probar Vamos a ver ¿Te animás a que aprendamos a bailar tango? Sí, por supuesto Bueno Listo, es el desafío ¿Qué hay? Bueno, tranquilo No sos tan patadura Todo es cuestión de voluntad Y de aprender Ahora tenemos un lugar Donde todos podemos ir a aprender Así que Hay que ponerle onda y espíritu Y a lo mejor Quien te dice Terminás bailando Como un eximio bailarín De esos que hace años Lo vienen haciendo La casa del tango Entonces si querés visitarla Ya es un lugar Para tener en cuenta ¿A usted que le gusta el ritmo Del dos por cuatro Y que lo veía haciendo Unos cortes Me encanta Por ahí Me encanta No pude ir Porque sabe que tuve un accidente Me golpeé en la cara Estaba con un ojo negro Que no era mi mujer El cenicero no fue No, tampoco Ahí está Bien Pero bueno Nosotros fuimos Mucha gente A partir de Anoche viernes Se abrió para todo el público La casa del tango Con su bar Que se llama Percal Y con un restaurante Ahí está el cholo No, el cholo es el bar Y el restaurante se llama Percal En homenaje a Don Domingo Federico Sí señor Fuimos a la inauguración A ver ¿Contento Miguel con esta inauguración? La verdad que un proyecto bárbaro Para la ciudad Sobre todo en estos momentos A veces Con tantas pálidas Con tantas malas noticias Esta es una muy buena noticia Para Rosario Para la gente del tango Para la gente de la cultura Para el turismo Y para todos aquellos Que quieran pasar un buen rato Disfrutar de buena comida Y de buena música El tango de la ciudad es puerto Y Rosario es una ciudad puerto Y prueba de ello Es que hay muchos tangos Que están vinculados a la ciudad Creo que la ciudad valora Todo lo que se hace Todo lo que se trabaja Y sobre todo Estas obras Que le dan valor a la ciudad ¿Contento con esto de la casa del tango? ¿Emocionado? ¿O falta mucho todavía? Estoy contento Y emocionado Porque aprendí a que los tangos Me emocionen ahora Debe ser porque estoy medio grande Si en un año que escuchaste el tango Hiciste todo este revuelo El día que escuches hip hop Reggaeton Armas un quilombo en la ciudad Nos paramos hasta Arriba del corte de la música Vamos a armar un restaurante Para Rosario Para Rosario obviamente es un hecho Altamente significativo Tiene un par temático Bueno realmente una noche inolvidable Enhorabuena que tenemos un lugar Como para poder disfrutar Y compartir con la gente Que visite Rosario Y un abrazo muy grande A Jorjito Cura De Cura De Marta Cura De Caterin Que son los responsables ahora Del mejor servicio de Rosario Que es el que hace La noche de los magazines Que se viene este año Obviamente